La fotografía que estás viendo ahora mismo en pantalla fue tomada el 14 de abril del año de 1998 en el cerro de Chipinque ubicado en Ebolión en México y fue tomada por el ingeniero Raúl Garza el cual se contactó amablemente conmigo para brindarme su anécdota referente a esta impresionante evidencia. En dicha fotografía podemos ver un extraño ovni en forma de cilindro sobrevolando por encima de la montaña en la cual lamentablemente había un terrible incendio forestal. La fotografía es totalmente auténtica y no tiene ningún tipo de montaje. Tanto fue el impacto que causó en aquellas épocas que salió en diferentes revistas nacionales e internacionales que hablaban de este impactante caso y cómo ese ovni había ayudado a sofocar el incendio en el cerro de Chipinque.